La mentira más hermosa Y creo en mis hijas hasta reventar En la poesía como arma necesaria Y en los abrazos que me astillan de pasión Creo en mi madre cuando dice que es mejor Siempre, siempre, siempre dar que recibir Y en el hombre que vive conmigo y amo Por colonizar mi piel y mis molinos de viento Creo en mis amigas Y no creo en las personas que fundan su imperio de la verdad Sin dudar, como si fueran arcángeles cubiertos de oro De honradez y demonio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!